un saludo mi gente linda estamos en Lerín porque hoy pues me han invitado a pasar un rato en la fiesta de la cadena específicamente me encuentro frente al ayuntamiento este es el centro del pueblo que les voy a estar mostrando un poquito de cómo es esto que ven aquí detrás es Lerín pero la parte alta acá es la parte baja y se llama la cadena aquí pues también se hace una celebración con el nombre de dicha comunidad primero nos vamos a dirigir a el agricultor una fábrica pues donde se realizan las conservas artesanas donde por el ayuntamiento se está ofertando un catering pinchos con un valor de tres euros y todo lo que se recaude pues se va a enviar a una fundación a una ONG para ayudar a otras personas más necesitas Lerín se encuentra en una posición estratégica en lo alto de un cerro cerca de la ribera del río Ega precisamente esta ubicación es lo que permite disfrutar de grandes panorámicas sobre su entorno antes de volver a subir hasta allá vamos a disfrutar del rodeo aquí en la fiesta de la cadena ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estoy con una residente, ya se puede decir que autóctona de aquí de Lerín por los años que lleva viviendo, ¿verdad? Detrás está la calle mayor, es la calle más recta y la calle principal que tiene el pueblo. Esta calle es toda la calle recta, tiene 800 metros de largura y es la más recta del pueblo. Ya luego las que van hacia la derecha, hacia la izquierda, pues tienden a hacer como un poco de cosa. El Ayuntamiento de Lerín es un edificio moderno y bastante sencillo, pero realizado por uno de los arquitectos más importantes de Navarra, Víctor Eusa, autor de edificios tan emblemáticos como el Seminario de Pamplona, la Basílica de la Virgen del Puy en Estella, entre otros. Este es el consultorio. Esta puertica, esto es la capilla de las hermanas, porque antes esto la residencia la llevaban unas hermanas, las hermanas de Cantana. Antiguamente aquí vivían unas monjas que llevaban la residencia para el adulto mayor. Actualmente pues lo tiene una empresa, pero continúa siendo un hogar de abuelos donde pues residen muchas personas de esta localidad y de otras más cercanas. Y así continuamos caminando por la calle mayor. ¡Gracias! 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 de las más antiguas que tiene todo el pueblo. Es cierto que las calles tanto de la derecha como de la izquierda de la calle mayor todas son en pendientes. Observen Pará. Llegamos a la Plaza de la Constitución. Aquí está la iglesia. Hermosa su arquitectura como pueden ver aquí detrás. Y pues nada, esta es la casa consistorial lo que tenemos acá arriba. Y aquí debajo pues vamos a preguntar. Esto es el bar parroquial. Eso es de la misma iglesia. Y es una manera de que la iglesia pues pueda tener al mes una recaudación. Algo de fondo. Perfecto. Nuestra Señora de Asunción fue utilizada como iglesia fortificada durante las guerras carlistas. Destaca la rotundidad de sus formas coronada por el campanario. Junto a la iglesia está la casa parroquial. Palacio blasonado donde podemos ver el escudo de Lerín que representa un cerro coronado por un castillo. Iglesia y palacio hacen de esta plaza la mejor escenografía monumental que podamos disfrutar en Lerín. ¡Gracias! 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 Esto es la piña. Es un balcón en el cual se ve parte de la libera. Es decir que como Lerín está muy alto, está en alto, pues ahora se ve una dimensión de tierra enorme. Cuando está de noche, pues se ven varios pueblos que son ya libera. Pues vamos allá. Pues vamos allá. ¡Gracias! 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 A ver después, por el trazo, allí vemos Cajar, allá está en Bessilla, allá está Lodosa. Qué bonito. Es que de verdad es una vista espectacular. El que llegue hasta Lerín, yo creo que hay que recomendarle que es que no puede dejar de pasar por aquí. No en vano también se conoce a Lerín como el Pueblo de los Balcones. Miradores naturales que te llevan a lugares donde tienes unas vistas espectaculares. Caminando llegamos hasta el Fuerte Cazorla. En este punto, que es el más alto de Lerín, tienes un excelente mirador de toda la Tierra de Estella. Como ven, le hemos dado la vuelta al Fuerte de Lerín, una hermosa construcción que tiene también su historia. El Fuerte Cazorla era un punto estratégico avanzado de los liberales frente a los carlistas que en 1873 habían conquistado Estella. Se utilizó durante dos años quedando en desuso tras la derrota de los carlistas. Luego pasó a ser vivienda de familias necesitadas y gracias a que no fue demolido, hoy podemos pasearnos por sus murallas y baluartes. Vale decir que este es uno de los escasos monumentos, ejemplo de arquitectura militar que aún se conservan de esta contienda. Pues ya. Al. Abosado. Ahora vamos a llegar a las arreferas. Es una especie de balcón en la que se divisa todo lo que es la cadena. A esto se le llama las arreferas porque en su tiempo, aquí los habitantes de Lerín hacían panales que aquí se veían. Ahora estamos en un balcón en el cual se divisa toda la cadena que hemos estado antes en la fiesta y el contorno de varios pueblos. Por ejemplo, se ve Arroni, se ve Di Castillo, se ve Morenti, se ve Muñain, se ve Oteiza. Es una lástima, bueno, ya se ha hecho de noche. Aquí vamos a estar despidiendo el video. Gracias a la nieve por acompañarnos el día de hoy. Y recuerde que cada semana les traigo un nuevo video. Un saludo de Cubana Yolet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!